Hemos tenido ya hoy conocimiento de que ayer el juzgado número 2 de lo social de Castellón declaró nulo uno de los despidos del hospital provincial, a los cuales los representantes de la diputación y el consorcio votaron en contra, obligando al consorcio hospitalario a readmitir a la persona afectada, en este caso una bióloga, a readmitirla y a atender todos los salarios del tiempo en que no ha estado ocupando su puesto de trabajo desde que fue despedida del centro hospitalario. La sentencia habla de carencias en el informe que acredita el despido, habla de no justificación del por qué se deciden esos despidos, incluso habla de indicios de represalia en la decisión tomada por parte del consorcio hospitalario. Hoy ha habido siete juicios más de siete trabajadores y lo que es evidente es que esta primera sentencia marca una tendencia de lo que pueden ser las resoluciones judiciales respecto de todos los casos, puesto que todos los casos se fraguaron con un mismo informe, inexistente, lo recuerdo, de la UJI en el momento en que se tomó la decisión y que evidentemente abre la vía a que todos los trabajadores puedan recuperar su puesto de trabajo y que puedan recuperar los salarios perdidos durante este tiempo. Yo creo que es momento de exigir públicamente que se revoque el acuerdo del consorcio en el mes de octubre que supuso el despido de 17 profesionales del hospital provincial, que se revoque ese acuerdo por parte de la dirección, que se readmita de inmediato a los 17 trabajadores como ya ha ordenado la justicia que haga con el primero y que en caso de no hacerse directamente los representantes de la diputación del consorcio vamos a forzar la convocatoria de un consejo extraordinario con un único punto en el orden del día que va a ser la revocación del acuerdo de despidos del hospital provincial y frenar de una forma definitiva ese plan argumentado por la Consejería de Sanidad de desmantelar el centro hospitalario dando pasos continuos en esa misma dirección y que en este caso el principal era el prescindir de una serie de profesionales en base a un informe inexistente, un informe al que no tuvo acceso nadie, un informe que no pedía esos despidos y que lo único que sirvió es como tapadera para tomar un acuerdo que hoy la justicia les ha volcado. Gracias por ver el video.